A través de las políticas públicas e inclusión social del Gobierno del Estado, este jueves 5 de marzo, el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad realizó la segunda entrega pública de apoyos funcionales en el municipio de Tepetitla de Larguizábal. Ante el presidente municipal, Hugo Celis Galicia, beneficiarios y funcionarios del ayuntamiento, la directora general del ITPCD, María del Carmen Mazarrasa Corona, señaló que con estas acciones se busca alcanzar la meta de entregar más de 550 ayudas funcionales durante el 2015. Nosotros vamos a entregar, les traemos 27 bastones, 8 sillas de ruedas hospitalarias, 2 andaderas. Nos ha dicho que primero es la gente y aquí es una prueba, aquí estamos, porque primero es la gente la que tiene que recibir todos los apoyos y estamos aquí para escucharlos. Y quiero decirle al señor presidente que sabemos que faltan, pero sepa que aquí estamos, porque esto es lo que nos han indicado y nos ha dicho el gobernador. En el Centro Integral Deportivo Larguizábal, los beneficiarios recibieron las ayudas técnicas que corresponden al programa operativo anual del instituto. A nombre de las personas que recibieron bastones, sillas de ruedas y andaderas, Daniel Armas Arroyo dijo que este apoyo se reflejó en el cambio de vida, porque ya no depende de alguien más para desarrollarse en la sociedad. Nos han servido para desplazarnos, sino para reintegrarnos a la sociedad, ser independientes, volver a ser productivos. Entonces, está cambiando nuestras vidas de una manera muy buena, porque una discapacidad es muy difícil, usted lo sabe. Y pues nada, en nombre de todas las personas que nos ha cambiado la vida, muchísimas gracias y esperamos seguir contando con su apoyo. La directora señaló que el propósito del instituto es ofrecer alternativas para que este sector vulnerable cuente con mejores condiciones y, a pesar de la discapacidad que presentan, sea una oportunidad de superación personal. Y entonces nos dimos a la tarea de crear una institución que tuviera programas, acciones y sobre todo recursos para poder llegar a ayudar a toda nuestra comunidad, hasta las comunidades más alejadas del Estado, para que lleguemos con los bastones, con las muletas, pero también que lleguemos para rescatar a esas personas, para que nos aceptemos con nuestra discapacidad. No tenemos una habilidad, pero tenemos otras más. Yo no puedo caminar o correr, pero puedo estar en una silla de ruedas o me puedo mover con una prótesis. Eso es lo que les hacemos nosotros, ayudarles para mejorar su calidad de vida. Al número telefónico 01241-113-1976 del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, las y los interesados pueden comunicarse para solicitar ayudas funcionales. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias. 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 Gracias.